En liceos públicos del país hay talentos que se expresan desde los primeros años. Alumnos que, por ejemplo, han descubierto propiedades inéditas de microorganismos o que lograron identificar bacterias que descontaminen el agua. Estudiantes que marcan la diferencia como dos niñas del liceo 1 de Santiago que van a viajar a Europa a presentar su proyecto del laboratorio escolar al mundo con María Cristina Arancibia en Reporteros Domingo. Mi papá y mi mamá han sido los protagonistas, los que me han dado la motivación, las ganas de salir adelante y más que nada, ellos siempre me dicen que yo sea mejor que ellos. Hasta segundo medio dije, ya, yo voy a estudiar Derecho, estoy súper bien con mi edad en mente. Pero llega mi vida, las dos primeras horas de un día miércoles, Biología. Y como que ahí cambió todo, de verdad. La profe Roxana hizo el clic en mi vida, hizo que todo se diera vuelta y que no fuera tan cerrada de mente. Y que más que nada viera todas las posibilidades que hay. Ese año estuvo enmarcado en conflictos y tomas en nuestro colegio. Y la profesora nos invitó a participar de una investigación en un laboratorio. Nunca me imaginé que la profesora nos iba a proponer algo como tan interesante, siendo que yo era una niña tan chica. Desde entonces, las chicas del Liceo 1 son un equipo inseparable. Y la potencial está. Ellas son curiosas, les gusta investigar, les gusta saber más allá de la clase. Así es que, para mí, es un gusto, obviamente, trabajar acá. Con la guía de la profesora Roxana Hualquipán, presentaron un primer proyecto a la Feria Antártica. Ni siquiera quedamos con la preselección. Pero igual, eso fue un aprendizaje. O sea, después de caernos bajo, por así decirlo, ya al otro año ya estamos con todas las ganas. Y que, de verdad, nuestro sueño era la vida de la Antártica. 230 nuevas especies de microorganismos antárticos habían sido. Y no se sabía qué función cumplían. Y llegamos al laboratorio de bioquímica de la Universidad de Chile con el profesor José Manuel Pérez Donoso, que nos tendió su ayuda y pudimos llevar a cabo lo que habíamos pensado. Llegaron a identificar una bacteria que descontamina el agua y el suelo, degradando uno de los principales componentes del petróleo. Y que en este minuto está contaminando a la Antártica. Así que las bacterias que nosotras estudiamos sí podían degradar este compuesto y lo hacían de manera perfecta. Este fue el gran premio que fuimos en la posibilidad de poder viajar a la Antártica. Fuimos con un montón de científicos, biólogos marinos. Y creo que yo era como una cantidad de científicos y ver la Antártica con el ojo científico, de verdad me lleno. ¿Cómo hay realmente de si no? La ciencia es lo mío y eso es lo que yo quiero hacer hasta un montón de años más hasta que sea viejita. Perfeccionaron su proyecto y lo presentaron al premio Junior del Agua, que podría llevarlas a la cumbre mundial que se realiza cada año en Estocolmo. Como Naomi y Omaira, hay decenas de jóvenes en colegios municipales. Aunque dadas las desigualdades en la misma educación pública, son los liceos emblemáticos los que más destacan. Ignacio Ríos es el presidente de la Academia de Biología Experimental del Instituto Nacional, creada por siete alumnos el año 2004 con el objetivo de que el conocimiento fuera más allá de lo teórico. Allí, los estudiantes interesados en la ciencia aprenden a investigar y desarrollar proyectos. El año pasado tuvimos trabajo en conjunto con la Universidad Metropolitana de Educación. Desde el simple hecho de tomar una muestra hasta analizarla, ellos han logrado mostrar una gran perseverancia y han logrado subir niveles que normalmente en el transcurso de las clases no hubiéramos podido lograr. Siempre está llamando, está en charlas, está consiguiendo cosas para que nosotros podamos tener actividades prácticas fuera del colegio. No por el simple hecho de estar en el colegio y tener un menor conocimiento, nos vamos a quedar ahí. Ignacio Delgado está en tercero medio. Trabaja hoy en la etapa preliminar de un proyecto de biología marina. El otro Ignacio lo guía. Solamente por ahora investigando la propiedad de ciertos microorganismos de seder bactericida. He podido llegar a conocer temas y a tocar instrumental que yo creo que no hubiera imaginado. O sea, por lo menos en esta etapa de mi vida o no. Tal vez en la universidad. Bueno, yo creo que el objetivo nunca va a cambiar. Que siempre fomentar el área de la ciencia y entregarle a los alumnos, considerando que algunos son de condición económica bastante paupérrimas, darle la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Otro de los objetivos es restituir los lazos que se dieron con grupos de jóvenes científicos de otros colegios, los que se fueron perdiendo a medida que sus integrantes salían de cuarto medio. Las chicas del Liceo 1 se ganaron el derecho a representar a Chile en la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, Suecia. Obviamente son posibilidades que también a uno cuando estima le hubiera gustado tener, haberlas tenido. El ver a las niñas trabajar en ciencia desde tan chiquitita y tener logros, eso obviamente a uno le da orgullo. Y también satisfacción del trabajo cumplido. Están preparando no solo su participación en la feria, donde competirán con otros 30 colegios, también los trajes típicos, el baile y aprendiendo de protocolo. Sí, ya fui a ver vestidos, fui a buscar un vestido largo. Es una cena con una princesa, mucho protocolo y además que todas van regias a presentar a cada país y nos podemos quedar como menos. Ellos estuvieron con nosotros en la FAE, éramos dos equipos de Santiago y ellos eran tres, una niña y dos niños. ¿Cuánto se demoran en preparar un proyecto para presentar? Depende del proyecto, hay proyectos que se demoran seis meses, tres meses. ¿Y es que están preparando para presentar este año? Esperemos que nos demoremos dos meses en sacarlo adelante. Dicen los papás de estas chicas de cuarto medio que quieren estudiar Medicina e Ingeniería Ambiental. Cuando conversábamos, me hablaba con muchos términos, pocas veces comprendía. Pero me fue explicando lo que era su proyecto, sé lo que, digamos, la bacteria lo que puede hacer. A juicio de estos papás, el papel de la profesora de Biología ha sido clave. Es una maestra porque ha logrado que sean felices con lo que están haciendo, con lo que descubren. Ya no es una simple hoja, no es un simple bicho como se puede ver, sino que está ahí por algo especial. Pero esta profesora tiene además otro sueño que no dudó en plantear junto a sus alumnas a la alcaldesa Carolina Toá, con quien se reunieron hace unos días. Y ahí salió la idea de hacer un trabajo a nivel de la comuna en su conjunto para tener una academia de ciencias y una feria. El grupo que hay en el liceo Javiera Carrera está dispuesto a trabajar también hacia afuera, a transmitir su experiencia a otros liceos y escuelas. A que la profesora hacer talleres con otros profesores de ciencias y mostrarles lo que ella ha hecho. Las alumnas también hacer talleres con estudiantes de otros lugares. Y hacer con esto una cultura más de colaboración entre los establecimientos en lugar de competencia. Para mí es un honor totalmente poder devolver la mano a los jóvenes como yo. Quizás hay muchos niños que están defraudados de las oportunidades que quizás no se le han dado. Podría de verdad ser un cambio en la sociedad. Ni les puede gustar la ciencia, pero pueden pasar un día de su vida viendo la vida diferente. Bueno, mucha suerte para ellas.